Está también metido ahí Rodríguez Sá, cucaracha pirón, y ahí en la barrio. No sé, somos cuatro. Mira qué tipo de aveces raro que tienen. Un abecedario tiene que hacer la china barrio. Es una propaganda de venido. No, 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 no. ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¡Qué quiero vivir! ¡Qué quiero vivir! Vamos a seguir con mucho mayor en esta noche de cumpleaños del jefe.